Bueno, pues antes de culminar el noticiero, déjeme hacer un recuento de las notas que le di, las notas principales que le di a conocer el día de hoy. Iniciamos recordándolo únicamente la advertencia que hizo la Secretaría de Salud del Estado de que el COVID está repuntando, ya hay hospitalizados, cosa que no sucedía, y hubo un fallecimiento. Una persona con comorbilidad, tenía VIH, tenía diabetes, y falleció. De cualquier manera, es una defunción. Entonces, solo la alerta de que hay que cuidarse. No es una quinta ola del COVID-19, dice. Todavía, pues son, son, porque nunca se acabó el COVID, pero hay que tener mucho cuidado y seguir cuidándonos como siempre. Por otro lado, otra nota que le di, que de veras debe llamar la atención, es cómo se están revisando en serio a trabajadores del gobierno del estado, que tienen, que tienen además plaza en la Universidad Autónoma de Nayarit. Esto lo dio a conocer, la titular, la titular de la Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza de Nayarit, Isabel Estrada Jiménez, quien informó que se realiza la revisión de la plantilla laboral para detectar, detectar quienes están en las dos partes y que, y pues, no son compatibles sus horarios. En este sentido, le informé también que detuvieron al exdirector de los CEPEN, Moisés N, un exdirector de los CEPEN, por motivos parecidos, no es de la UAN, sino de los CEPEN, pero que se jubiló con cuatro plazas distintas, cuatro plazas distintas, además de luego tener cargos, también en los mismos CEPEN, cargos en el Poder Judicial, al mismo tiempo. Entonces, recibía dinero por todas partes, teniendo incompatibilidad en los horarios, además cuatro plazas, pues como cuatro plazas, entonces fue detenido este funcionario de los servicios de educación pública del estado de Nayarit. También, por otra parte, le di a conocer los resultados de la elección de la niñez gobernante dos mil veintidós, creo que es un dato que le interesa mucho a los, a los padres de familia, a los niños, hoy fue, hoy el presidente municipal, Eduardo Lugo López, de Santiago Escuintla, le tomó la protesta al niño presidente, sabe usted que esta elección se realiza año con año, y bueno, el niño presidente es Luis Carlos Camarena Jiménez, de la primaria Eduardo Martínez Ochoa, la niña síndico municipal, Juliana Lisset Vera Guerrero, de la primaria Paulo Freire, el niño secretario municipal, Marco Antonio Zatarain García, la niña presidenta del DIF municipal, Saoris Scarlett Mallorquin Durán, le doy los nuevos los nombres para que, bueno, pues, los los tenga en mente, porque son personas muy jóvenes, niños, perdón, muy preparados, la niña secretaria técnica, Alison Gabriela Orzuna Huerta, de la escuela Emiliano Zapata, la niña contralora Dulce María Rodríguez Durán, de la escuela Vicente Guerrero, el niño director de LOMAPA, su organismo operador de agua potable, Ángel Hinojosa Jiménez, de la escuela República de Chile, la niña encargada de comunicación social, Ami Nicole Cruz Arreola, de la primaria Estado de Chihuahua, la niña encargada de comités de acción ciudadana, Jatziri Monserrat López Olivares, de la escuela Amado Nervo, y la niña directora de seguridad pública municipal, Stephanie Natalia Peña Becerra, de la escuela Ricardo Flores Magón, una felicitación, claro, para todos ellos, para sus papás, que lograron esto, hoy traje también la voz del presidente del alcalde, Eduardo Lugo, que, pues, les tomó protesta a todos, a todos ellos. Otra nota que le di, bueno, y que tuvimos una llamada de emergencia, una llamada de auxilio, porque no encuentran a la señora Leonor Corona González. Leonor Corona González vive en la presa, tiene 48 años de edad, padece esquizofrenia, y pues desde hace unas semanas se salió de su casa y no la encuentran en la presa. Le doy el número nuevamente, ella tiene 48 años de edad, le doy el número, si usted la conoce, la vio, sabe de ella, el número telefónico al que puede hablar es sesenta y seis, cuatrocientos treinta y seis, cincuenta y nueve, quinientos veintitrés, es el número al que puede usted hablar, porque, pues, por supuesto que están muy preocupados, pero ya una semana que no le encuentran que salió de su domicilio. Le di también, por supuesto, algunas notas policiacas que me comparte la Secretaría de Seguridad, en la mayoría de los casos detenidos por tomar bebidas enbregantes en la vía pública, y otro más por escándalo, y bueno, le traje el caso, eso que tiene indignado al país, que sucedió allá en Puebla, donde asesinaron una turba, ató, incineró a un joven abogado, confundiéndolo con un robachicos, imagínese usted qué terrible hecho, se lo mencioné también, y bueno, pues es lo más destacado de lo que le hablé ahora, por supuesto le di otras notas, pero quería recordarle, hacer un recuento de lo que está pasando en la región, en Santiago, en Nayarit, y bueno, y gracias por acompañarnos ahora.